No sé si el mundo se desierve Pero yo lo veo que quererte Cuando tú no estás Cuando tú no estás No sé si brillan las estrellas Pero yo me encuentro entre ti y mi amor Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás En la alma No me quedan las que mi amor 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 Ahora No sé Si es todo como antes Pero a mí Me falto como el aire Si es todo como antes Y yo me busco a ti Bajo la sombra Y que alguien está Se arrecaba de mí No lo hago, queridos Y no me sombra Y en el pared Recuerde de mí No lo hago, no lo hago No lo hago, no lo hago Sin Laura Solo estoy sin su amor Y no lo hago, no lo hago Sin Laura 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 Gracias. Gracias.